Pero de ahí en adelante, nunca pudo más efectividad de 4.11. El 5.1 para allá, incluyendo el año pasado, este juego termina para su vida de 5.18. El 5.1 para allá, incluyendo el año pasado, este juego termina para su vida de 5.18. El 5.1 para allá, incluyendo el año pasado, este juego termina para su vida de 5.18. ¿Acá? Como hacía una recencia a Austin D200 se refería, Y finalmente, vivimos con él, con Tyler Austin, el joven de 25 años, que tenía una larga carrera de cumplir el peor desde el 2010, cuando comenzó allí en la vida de los hombres, a los 18 años, y que este año, en 2020, acabó quedando muy bien, que en doble A, acabó quedando 429, y en Asiandet, en doble A, su promedio es de 294, pero, ojo, todo es un, ¿eh?, y siempre va a peor de 4 grados, no, acá tiene un vapeor de promedio, va a peor de hueco, acá tiene un vapeor de trabajo, en serio, es un 10 enero, ¿sí?, 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 ¿está?, 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 ¿está ¿Qué es lo que se puede hacer?